Nos quedó pendiente la información del mundo del espectáculo pero eso lo vamos a hacer más adelante Del G20 y no más adelante como que lo vas a patear No, no, lo vamos a hacer en algún bloque que vendrá en algún momento Tenemos hasta las 5 de la tarde así que hay espacio para todo para lo importante por ejemplo la información del G20 con Macron y su mujer Claro, pero los detalles de color Claro, eso es lo más importante, exacto Bueno, como todos los jueves llegó Mauricio Castro más Castro que Mauricio, como a él le gusta decir y nos trae su columna de cultura la gente de la producción lo presenta como el más culto de azar al horno que igual no es como que tampoco no es que tampoco es un título tan fuerte ni tan importante más o menos habiendo leído dos o tres veces la Villiquen ya tenés como un vuelo intelectual más alto en esta mesa ¿Todo bien Mauricio? Todo bien me acabo de dar cuenta que me faltan leer un par de Villiquen entonces Ah, ¿sí? Una vez la leí igual No, era buena la Villiquen todos leímos alguna vez la Villiquen Sí, yo leí, sí para saber sobre osos polares y otros temas Exacto, y recortar la foto Fundamentales Claro, los pros se los cortamos y los pegamos en el cuaderno verde nosotros íbamos al mismo colegio al Instituto Frente El verde era el de la Villiquen Y después estaba el verde a pintitas Sí El rojo era el quilombo cuando te decían andame el cuaderno rojo Lo rojo siempre es malo, ¿viste? Siempre lo rojo está relacionado con algo malo Es como el negro ¿Viste? El negro es negativo el rojo también tiene que ver con lo oculto lo diabólico Mauri, ¿qué nos trajiste hoy? Porque vino Mauri pero también trajo un invitado trajo, o sea lo trajo dentro de una caja está con nosotros Patricio Escobar que es director de cine ¿Cómo te va, Patricio? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias, che gracias por invitarnos Yo era más del anteojito ¿Vos que sos 80 ahí? No, 75 Ah, mierda Así que tengo más y estoy más del rojo y negro que de otros colores digamos Claro, exactamente Exactamente Bueno, Mauri presente, juegue Bueno, Patricio Escobar como decías él es integrante de la productora de cine documental Artocine están presentando una película reciente Antón Pirulero el último trabajo pero ya lleva ¿Antón Pirulero? Antón Pirulero cada cual hace su juego y es justamente el tema que tratamos es sobre desaparición forzada justo hoy que es un tema bastante en auge digamos lamentablemente en Argentina y en democracia que haya desaparición forzada es algo que es un tema que nos gustó investigar porque queríamos denunciarlo digamos, ¿no? queríamos que la sociedad sepa de lo que está pasando en distintas partes del país donde hay desaparición forzada Bueno, hoy acaba de cerrar la causa de Santiago Maldonado de Géral donde una denuncia importante de la familia donde dice que tuvieron aprietes por parte del juez y tuvo que cerrar la causa todo un tema ahí pero el documental trata sobre distintos desapariciones forzadas en distintas partes del país y bueno nada un poco hacerlo desde el punto de vista de cómo de cómo el Estado por medio de la parte judicial por medio de la parte policial y ejecutivo en cierta forma es responsable también de esta desaparición forzada ¿no? y bueno nada elaboramos sobre sobre ese tema En todos los documentales de Artaud siempre hay un tema un tema caliente digamos ¿no? En la crisis causó nuevas muertes era el intento de de ocultar o sí de alguna manera de dilatar también la causa del asesinato de Costec y Santillán por parte del grupo Clarín con con el gobierno dualista después ¿en qué democracia? también hay una crítica al sí son temas que lamentablemente nosotros la crisis causó nuevas muertes la hicimos en el 2006 la estrenamos y sigue estando en auge digamos ¿no? o sea lamentablemente porque lo que pasó hace poco con un militante de la CETEP que lo mataron lo primero que salieron a decir fue que se habían acuchillado entre ellos cuando lo mismo decían lo mismo decían en con Costec y Santillán no sé si se acuerdan ¿no? que se habían matado entre ellos las primeras 24 horas se mataron entre ellos la policía no tiene nada que ver el Estado no tiene nada que ver y el grupo Clarín la Nación y grandes medios hegemónicos avalando esa esa postura por eso nosotros hicimos esa esa película donde demostramos que hubo una desinformación importante adrede de parte de los medios grandes ¿no? si hagamos el el repaso histórico que el título del documental remite al título del diario el día siguiente de que mataron a los chicos es este la crisis causó nuevas muertes cuando ellos sabían en la redacción que había sido la policía tenían fotos de los fotógrafos como que mostraban que la policía había entrado a la estación que había tirado tiros de plomo además en términos estrictamente informativos no hay crisis que cause muertes obviamente metafóricamente hablando sí ahora se trataba un título informativo en este caso sí, sí, sí de hecho la volante decía me acuerdo porque trabajé el tema no se sabe aún quién disparó contra los piqueteros y era muy claro todo y entonces bueno en esa época no sé si se acuerdan parece que estábamos hablando del siglo pasado pero el clarín tenía en TN se ponían periodismo independiente ¿no? hoy causa gracia o causaría un poco de de malestar en algunas militancias pero era así funcionaba así nadie lo cuestionaba ¿no? era muy loco esa época digamos ahora Patricio vos no decís que que hay muchos casos ¿qué casos vos decís o pensás que directamente los medios no le dieron ni pelota? no ¿de desaparición forzada? sí pero un montón en casos de represión hay mucho la mayoría de los medios la mayoría habla de enfrentamiento cuando no hay enfrentamiento en muchos casos no hay enfrentamiento me acuerdo en el Borda ¿se acuerdan? cuando reprimieron en el Borda la policía que tuvo hasta periodistas fotógrafos lo reprimieron Pepe Mateo bueno y Vidal fue quien salió en ese momento a decir que había sido un enfrentamiento que ellos no tenían nada que ver bueno eso sigue pasando después en cuanto a desaparición forzada el único caso que estaba en el tapete fue de Santiago Maldonado el año pasado pero estamos hablando del 83 hasta ahora y de muchas desapariciones forzadas nosotros en la película tocamos 10 casos Miguel Brú ¿se acuerdan? Miguel Brú en La Plata un estudiante de periodismo Luciano Arruga acá nomás Arruga es uno de los casos paradigmáticos paradigmáticos porque aparece 6 años después como un nene en la chacarita ahí te das cuenta que funciona todo mal funciona mal la justicia funciona mal la policía funciona mal los fiscales y hay que destacar ahí todo lo que se movió la familia para que eso aparezca bueno la familia se loma para poder hacer visibles estos casos y hay un montón de casos que familias porque además la mayoría de los a presión forzada son de pibes de barrios pobres de las villas donde están constantemente en relación con la cana que entran y salen lo boludean lo hostigan los famosos hostigamientos que te llaman que lo meten lo sacan el que hacen chorear para ellos eso en la película hay un juez que dice miren muchachos sí es verdad la policía usa a los pibes esto de las villas para que choreen para ellos para que muevan la marca para ellos es así en la bonaerense sobre todo y los pibes esos desaparecen y nadie da pelota nadie sabe que pasó con esos pibes y la familia tiene que salir con todo en contra a tratar de visibilizar esto y los medios no le dan ni 5 de pelota porque es un pibe de la villa ¿a quién importa un pibe de la villa? bueno esos son los casos que nosotros tocamos en el documental porque nos sorprendió que la mayoría de los casos son pibe de las villas y casi todo pasa exactamente lo mismo no ha parecido solamente NN arruga en la chacarita apareció también Kiki Lescano como NN en la chacarita un pibe que lo fusila lo matan también que queda medio inconclusa o confusa la situación para la policía un prefecto que lo mata y aparece quedó desaparecido como 15 o 20 días y llega la mamá un anónimo diciéndole que su hijo estaba enterrado en la chacarita como NN bueno y otros que ni aparecen Julio López ni apareció Miguel Brú ni apareció tenemos casos en Paraná que tampoco aparecen ¿por qué pensás que pasa que ante algunos casos ante algunos casos se hacen como de público bueno lo de Santiago Maldonado está claro está claro por una cuestión de clase está claro por una cuestión de clase qué pibe de la villa y Santiago Maldonado no es un pibe de la villa Santiago Maldonado es el primer desaparecido en democracia que está implicado en una fuerza represiva del Estado como la gendarmería pero de verdad pero hay un montón de mapuches que están desaparecidos y nadie dan 5 de pelota nadie sabe que hay mapuches desaparecidos en Chile en Argentina que van y lo cagan a tiro o lo desaparecen o lo golpean o es porque están ocupando una tierra yo creo que desde ciertos partidos políticos se politizó el tema desde el punto de vista de querer adueñarse y de ver quién era el que más se solidarizaba con Santiago Maldonado para sacar un provecho y no tanto preocupado por el tema de la desaparición a mí me pareció eso es una discusión podemos discutirlo hasta mañana pero yo creo para mí pudo haber habido eso pudo haber y que hizo eso la verdad tendría que replantearse lo que está planteando en la militancia porque si queremos cambiar las cosas no podemos igual siempre va a haber gente que esa no es la discusión para mí por eso exactamente esa no es la discusión la discusión es que desaparecen pibes y por lo general son todos pibes la mayoría son pibes de la villa y el Estado Nacional no tiene ningún número oficial lamentablemente no tiene ningún número oficial porque justamente es el mismo Estado que tendrías que autoincriminarse porque cuando hay una desaparición forzada lo estipula la Comisión Internacional de Derechos Humanos son las fuerzas represivas del Estado o sea o la Policía Federal o la Provincial o la Gendarmería son los que ahora vos que estudiaste seguramente sobre el tema estamos con Patricio Escobar que es Director de Cine vos pensás que en algunos casos puede pasar por arriba de un dirigente político de un presidente que ni siquiera un presidente esté al tanto tampoco de todo eso como que puede ser algo que no es premeditado o que lo pasa por encima porque la Policía porque vos no podés tener control de todo o pensás que hay un Estado que también invita a que todo eso suceda no hay como un Estado represivo como en la dictadura que están pensando 4 o 5 personas como vamos a desaparecer a estos militantes claro a diferencia de la dictadura que se provoca un avance temático en este caso hay casos y ahora yo creo que eso es preocupante y esto también es preocupante porque estamos en democracia supuestamente los poderes tienen que ser independientes yo le pregunto a alguien de la mesa si me puede decir que un poder de la democracia es independiente hoy por hoy en Argentina en Argentina en otras partes del mundo digamos en Colombia desaparecen personas por el tema de la FARC hay paramilitares en Colombia hay en México la cantidad de gente que desaparece de hecho se acuerdan los 45 estudiantes que desaparecieron en México o sea no pasa solamente en Argentina en Argentina pasa con no hay parapoliciales son todos policías digamos que cobran un sueldo todos los meses entonces los pibes desaparecen y la última vez que se los vio fue arriba de un patrullero o en una comisaría donde hay testigos que dicen nosotros escuchamos como le pegaban a este pibe entre el lado o sea alguien fue preso o alguien lo llevaron demorado en alguna comisaría este bueno el que fue demorado sabe o sea por averiguación de antecedentes la mayoría de las desapariciones forzadas es por averiguación de antecedentes lo llevan por averiguación de antecedentes y lo caigan a trompadas los pibes en los calabozos digamos bueno este ambulacio no fue una desaparición forzada pero es un caso de como lo caigan a trompadas y eso está claro o sea está juzgado está claro de que fue así digamos esto probablemente es una herencia instituida que viene de la dictadura y en Antón Pirulero perdón ahí en Antón Pirulero justamente cada cual atiende su juego lo presentan como todo un mecanismo aceitado que no son solamente un par de policías que se les sale la chaveta ¿cuáles son todos esos mecanismos que están aceitados y funcionan para desaparecer un cuerpo todavía en democracia? bueno el principal es esto que yo te digo la relación que hay de hostigamiento entre los pibes de los barrios y la policía que lo boludean que lo meten en cana abrigación antecedente lo golpean lo sacan de vuelta lo traen lo utilizan para tal y tal fin de choreo bueno ese es un caso otros casos van directamente y te chupan en la década en el 90 fueron en La Plata fueron y se chuparon a Andrés Núñez una patota a la DDI de La Plata fueron y entraron en la casa como en la dictadura estamos hablando del 90 entraron se lo llevaron un albañil que tenía 27 años y que tampoco se supone es parte de la película es parte de la película se quebró un policía ¿cómo encuentran el cuerpo? descuartizado en un campo que pertenecía a una familia de la policía a 100 kilómetros de La Plata ¿cómo lo encuentran? porque un cana se quebró si no no lo encuentra más ese cuerpo ¿entendés? se quebró un cana le favorecieron la pena y habló ahora hay 3 policías presos en ese caso entre los mecanismos que cuentan en la película hay distintos mecanismos de por qué alguien entra la policía golpea a una persona o desaparece a una persona la mayoría es este hostigamiento que hay como te decía yo antes por eso la mayoría son todos pibes de las barriadas después sigue sigue que el fiscal no le da ni 5 de pelota a las familias investigan a los familiares le pinchan los teléfonos a los familiares en vez de saber que están lo estamos viendo en Argentina sabemos quiénes son la buena herencia o sea si te están diciendo los familiares mirá che investigá la buena herencia no la investigan la buena herencia ninguna otra provincial reciben amenazas a los familiares pero no solamente en esa época sino a lo largo de los años la mamá de Miguel Brú recibe anónimos cada vez que se des el cumpleaños de la desaparición el cumpleaños perdón el aniversario de la desaparición de Miguel Brú recibe anónimos diciendo que el cuerpo está en tal lado o sea te desgastan psicológicamente a la familia la rompen psicológicamente bueno los trolls que atacan a la familia de Maldonado podemos tener nuestra postura pero hacer eso digamos con las familiares que tienen un desaparecido además lo sienten que tienen un desaparecido la mayoría de las causas al final le dan la razón a los familiares si mirá esta persona estuvo desaparecida fue así 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 fueron estos policías la morgue que es controlada y la mayoría no dicen no mirá acá no encontramos el cuerpo no sabemos quién fue eso ensucian la causa la morgue que es controlada por la policía eso yo no lo sabía me enteré cuando vi la película bueno eso salió porque se acuerdan de las inundaciones de La Plata en el 2014 fue creo 2013 que decían que había muerto nada más que 50 personas si 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 estaba Bruera de intendente bueno muchos más hay muertos muchos más muertos y de hecho era la particularidad de que no hay chicos eso ahí te da la pauta de hacerte pensar cómo es verdad que hay 50 personas muertas nada más que por la causa de inundaciones no truchaban las truchaban las actas o sea hicieron cualquier cosa para hacer pasar 50 personas nada más hay una chica que investigó esos casos se llama María Escobar María Soledad Escobar de La Plata que estudió esos casos se los llevó al juez Arias y avanzaron y fueron a investigar y se encontraron con que la morgue de La Plata la maneja la policía la morgue que está en el cementerio de La Plata la maneja la policía y ahí como ahí cambian las identidades de los cadáveres eso está contado en la película o sea ¿cómo hacen para cambiar una de las formas de cambiar de identidad es que tiene un cadáver y el formulario tiene un formulario no me acuerdo el número poner el 101 no es que viene alguien un familiar con el documento y lo identifica no no son dos policías que le pagan horas cuores que son horas extras de los policías son dos pinches de policías que vienen y dicen si esta persona es tal José Pérez listo este es José Pérez entonces tienen a un cadáver tienen una identificación no lo identifican por huella nada o sea funciona así la morgue está evidenciado pero no hay ningún familiar que tenga que venir a constatar ¿cómo lo manipulan? pero no pasa en este país pasa que hay muchos indigentes que no se ve o que lo tienen como NN y le cambian la identidad para hacerlo pasar por otra forma o sea eso está claro hay cuerpos que aparecen en distintos lugares y tiene que ver mucho que aparece en la frontera del lado de Córdoba y ahí funciona la justicia de Córdoba pero no lo constatan con los de Santa Fe ¿me explico? no lo constatan con un banco genético que tendría que haber que hoy por hoy se usa el ADN se sacamos el ADN y reconocemos el cadáver ¿quién es? porque a veces no podés ni siquiera reconocer el cadáver ¿no? entonces hay familias que están buscando en Santa Fe y aparece el cuerpo en Córdoba y no se comunican entre una provincia y la otra ahora da la impresión bueno de hecho pasó con Luciano Arruga Luciano Arruga era en la provincia de Buenos Aires del lado del Noma del Mirador ¿qué pasó? lo atropellaron en la General Paz supuestamente y ahí no se contactó la búsqueda de lo que pasaba en Noma del Mirador con 20 cuadras muchachos o sea es una cosa de loco eso pasaba pasó en Luciano Arruga y terminó en la Chacarita como nene porque nadie lo reclamaba la familia si se mueve llama pide pero las autoridades te dicen acá en el hospital no está acá no está empezás a buscar por todos lados donde está y te da la pauta en el caso de la posición forzada te da la pauta de que hablas con compañeros gente o testigos te dicen si yo lo vi tal día en tal lugar estaba en la comisaría o lo llevó la patrullera acá de la esquina el pibe te dicen ustedes tienen varias películas anteriores se pueden encontrar en internet esta última no la estamos proyectando ahora va a ser en la Antón Pirulio vamos a estar en el 12 ¿qué significa internet? ¿dónde están? ¿en youtube? en youtube en la base de gatito en youtube te ponen harto cine el título de la película hicimos la crisis con son nuevas muertes hicimos una sobre ese operativo cóndor entre Uruguay y Argentina en el caso de Miguel Ángel Estrella el pianista es tucumano cuando lo chuparon en Uruguay en la época de la dictadura después y Miguel Dri ¿no? ¿se acuerdan del libro de Recuerdo de la muerte de Bonasso sobre el tema de Jaime Dri ¿de la AAA tienen algo? de la AAA no tenemos nada pero bueno ese está cerca digamos van rumbo a y podría ser sí y después tenemos Bienaventurado Los Mazos que es una crítica a la iglesia católica que ahora está bastante en boca con el tema del aborto que pasó ahora en Argentina y como hace el lobby de punto de vista estamos en un momento de la discusión de las instituciones exactamente es muy interesante esa película también porque de eso tratan nuestras películas digamos en discutir las instituciones ¿y cómo lo plantean? tenemos ganas creemos que por ejemplo en el caso de la iglesia católica creemos que es una institución política que interfiere en las decisiones políticas de toda la sociedad bueno pero eso se sabe sí sí se sabe pero hay otras cosas que no se sabe otra cosa que no se sabe y por qué a vos te da lo mismo que venga que venga una moral religiosa y te diga lo que tenga que hacer no sé hay gente que le parece bien listo nosotros no discutimos en la fe vos podés creer o no creer en Dios no me importa acá la cuestión es que te obligan a hacer cosas cuando en realidad es una moral religiosa que vos no confesás digamos porque tengo que andar y que le estemos pagando todo el estado argentino le esté pagando a la iglesia una infinita cantidad de plata lo ponemos en la película la cantidad de millones de plata que hay a las confesionarios a la iglesia católica a ninguna otra religión se le paga la única que se le paga es la iglesia católica y esto viene por decreto de la época de Videla no es que salió una ley que votamos en diputados no no esto fue un decreto de Videla que arregló con el obispo de su momento dijo a vos te vamos a pagar a todos los obispos el 80% que se le paga a un juez está bien claro también en la película la separación entre iglesia comunitaria y iglesia sacerdotal también tocamos ese tema la iglesia villera la iglesia la que intenta ser más comunista digamos de punto de vista que se pone loco cristiano si le decís eso pero digamos la iglesia territorio villero digamos bueno ahí también yo tengo mi posición para mí es una forma de que la iglesia se lava la cara con eso pero bueno nosotros tocamos la película tratamos de siempre por más que tengamos nuestra subjetividad tenemos ponemos siempre las dos campanas y cuál es la otra una es la de no y la otra es la esta iglesia la convencional la que está en el Vaticano la jerarquía la jerarquía viene de arriba y te dice todo lo que tenés que hacer y bueno pero esto no es lo que decimos nosotros hay un montón de libros investigaciones hechas nosotros en esa película entrevistamos a un periodista de Italia del Expresso de Italia del diario del Expresso que denuncia y como el Vaticano manipula no políticamente sino también económicamente tienen acciones en la Exxon en la Dachemical o sea tienen acciones con la guita de los fieles digamos Patricio tengo que ir a la noticia si la tanda pero gracias por haber venido no gracias a ustedes por permitirme da de vuelta el chivo de cómo encontrar no ArtoCine ARTOCine y ahí buscan en Youtube y están nuestras películas ahí tenemos un canal donde están todas las películas y nada la pueden ver y disfrutar y también la bajamos la subimos en buena calidad para si la quieren bajar y pasar en Cine Debate y eso hacer un poquito de una acción política estaría viendo ¿cuesta financiar todo eso? sí ¿cómo lo finanza? eso es para otro programa ¿cómo lo finanza? no, bueno brevemente presentamos se tuvo que luchar también para que se reconozcan este tipo de producciones de bajo presupuesto no son películas de campanela son películas de bajo presupuesto documentales que el Inca reconoció desde 2008 puso una quinta vía la última vía digamos de subsidios para este tipo de películas que te dan unos mangos vos presentas el proyecto un jurado independiente pero eso te alcanza me imagino para armarla toda o lo hacen en base a la guita que les dan lo hacemos en base a la guita que nos dan y también lo hacemos en base a la cuestión militar nosotros nosotros hacemos una cuestión militar no es que vivo de eso pero un privado por eso es difícil y es difícil tienen que empezar con distribuidoras con productoras que tienen algún teje y maneje ahí bueno es otra cosa digamos nosotros lo manejamos de otro punto de vista pero sin subsidios es casi imposible porque nosotros viajamos al Vaticano porque teníamos subsidios que iba a pagar dos fuimos dos fui yo y el camarógrafo nada más y paramos en una casa de un amigo porque laburamos así de forma cooperativa la autogestión es así y siempre la presentan en espacios culturales ahora dentro de poco van a presentarla la última la Antón Piruleta pasaba en Egomó tuvo una semana nos rajaron de ahí y así que ahí empezamos a circular por los centros culturales donde se invitan ahora el 12 de diciembre en la Manzana de las Luces va a estar Antón Piruleta Patricio Escobar director de cine en Azar Alorno gracias Patricio gracias a ustedes